¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a empezar! ¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? ¿Cómo pasaron esas fiestas patrias? ¿Bien? Muy bien, espero que estén en familia y que la hayan pasado excelente Y espero que ustedes estén muy, pero muy bien, ¿sí? Vamos a cantar la canción de los días de la semana Doña Semana tiene siete días Lunes, martes, miércoles y jueves Viernes, sábado y domingo al fin ¿Qué parece un bailarín? Doña Semana tiene siete días Lunes, martes, miércoles y jueves Viernes, sábado y domingo al fin ¿Qué parece un bailarín? Vamos ahora a cantar una canción ¿Sí? Vamos a cantar la canción de... El conejo Conejo blanco ¿A dónde vas? Dime por qué llevas las manos atrás Las llevo así ¿Por qué escondí? Un lindo regalo especial Para ti Bueno, mis amores, bello, precioso y hermoso Vamos a continuar hoy día con la clase de tutoría Vamos a empezar el día con tutoría Y hoy día yo le quería hablar del valor de la confianza ¿Ya? De este valor Es un valor muy importante en la educación de ustedes, mis amores, los niños Que debe alimentarse constantemente con respeto, comprensión, amabilidad y cordialidad ¿Ya? La confianza se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto ¿Ya? Eso quiere decir el valor de la confianza Para uno poder tener confianza con mi compañerito o con mi familia Yo debo de respetarlo, ¿verdad? De tenerle respeto De tener comprensión Y así ser amable también Debo ser muy amable, respetuoso, comprensivo Para así poco a poco poder ganarme la confianza de esa persona ¿Ya? Entonces, mis amores Yo quiero que ustedes en su cuadernito me cobran este concepto pequeño que está aquí De el valor de la confianza Ya, eso es lo que ustedes van a hacer en su cuadernito ¿Ya? Bueno, mis amores Espero que Se estén Lavando sus manitos Constantemente Deben también de cepillarse los dientitos Después de cada comida Porque si no nos Cepillamos nuestros dientitos Nos van a salir caries Y el dientito se va a poner negrito Y entonces Después Deben de Sacarse Y eso no es lo que se quiere todavía Estamos muy pequeños Para no tener dientecito en nuestra boquita Ya Deben de Cepillarse los dientes Después de cada comida Para tenerlos limpios Y hermosos Blanquitos Ya Bueno, mis amores Chao, chao Los quiero